feliz domingo para todos bienvenidos a mapa geopolítico llegamos al día 11 de junio día 473 desde que comenzaron las hostilidades vamos a centrarnos en lo en el tema de lo que está pasando cerca de belica novo circo la cornisa de breminka vamos a ello porque desde anoche mucha información sobre este tema información va y viene de ambos bandos de hecho anoche publicamos nuestro canal de telegram si no estás suscrito déjame hoy en tuve los comentarios para enviarte el enlace comentábamos el día de ayer por la noche hora latinoamericana de el avance del ejército ucraniano hacia las áreas de neskugne neskugne está al sur de belica novo circo y breminka donde están estos poblados bueno esto están al sur de doniet acá tenemos la región de doniet y el frente se desarrolla en el área de belica novo circo y al sur de breminka y hemos dibujado para todos nuestros queridos suscriptores en el mapa lo que es el río que divide estos poblados incluso hemos marcado en el mapa lo que es la cornisa a una con una especie de cornisa elevada a unas pequeñas montañas alturas que hay allí y que los rusos dominan desde esta área entonces esto permite tomar ventaja acá tenemos esta cornisa que les digo acá y esto permite tomar una ventaja de tiro sobre estos asentamientos lo que es neskugne lo que es el asentamiento de estor observé y blanco dan inclusive la tomada macarica acá están el ejército ruso bien posicionado en esta área bueno decía anoche que las tropas ucranianas habían avanzado sobre neskugne incluso se mencionaba que lo habían tomado incluso blanco dania acá te dejo la foto tanto de neskugne esto muy publicitado por los medios pro ucranianos y medios ucranianos acá está la foto en escurne y también tenemos la foto de que se tomaron en el área de blanco dame esto es como lo que han hecho en muchas oportunidades los ucranianos llegan se toman la foto y se devuelven a sus posiciones originales bueno el ejército ruso a costa de la artillería lanzada desde estas alturas acá tenemos desde esta altura logra expulsar con el apoyo de la aviación y la artillería de alto calibre a las fuerzas ucranianas de este sector pero vamos a ver qué nos decían los reportes desde anoche hora latinoamericana en la propia cornisa está que te hemos dibujado acá ok vamos a colocarla para que estemos muy claro que esté en la cornisa ok de la cual hablamos nos dice que las unidades ucranianas ocuparon neskugne y blanco danne a casi sin luchar el personal militar de la tropa casca se retiró a posiciones más ventajosas debido a la amenaza de ser rodeado y ciertamente el ejército ucraniano entró por esta vía de blanco danne y se retiró las tropas rusas se retiraron hacia estas cornisas ok pero luego de tomarse la foto en esta área de neskugne el ejército ucraniano fue bombardeado con la artillería y la aviación del ejército ruso en todas estas posiciones tanto en blanco danne como en el área de neskugne del área de neskugne salen completamente las tropas ucranianas y es por ello que tenemos la bandera que vamos a ver qué nos dice esto fue a las 17 con 11 minutos hora ucraniana él dice este reporte muy interesante el tema de la ofensiva exitosa entre comillas de las fuerzas armadas de ucrania en el área de la cornisa de breminski fue que fue dispersada por los medios de comunicación ucraniano se extinguió abruptamente después de que las tropas rusas recuperaron el control de neskugne y si y la ofensiva dice reporte fue en gran parte ficticia de hecho se sacaron la foto para los grandes medios occidentales y ucranianos de los militares ucranianos lo que pasa es que neskugne y acá viene lo que lo interesante se encuentra muy inconveniente mente para la defensa ya que son estructuras asentamientos totalmente plano y los rusos dominan estas harturas que te hemos mencionado acá en esta cornisa bueno sigue diciendo el informe que las fuerzas rusas mantienen allí guardias militares que indican nuestra presencia y se retiran cuando se acercan fuerzas superiores como fueron las que se acercaron en el día de ayer horas ya de la noche ok dice tan pronto como las fuerzas armadas de ucrania ingresan al pueblo la artillería rusa comienza a trabajar sobre ellos ocupando las alturas es lo que venimos diciendo entonces las tropas ucranianas simplemente salieron luego de este masivo ataque con artillería hacia sus posiciones originales al sur de breminca y de bellica novosilka acá tenemos bellica novosilka y acá tenemos el área de breminca ciertamente manos de las tropas ucranianas pero esto no termina allí recientemente nos llegan informes de feroces combates en la dirección más al sur de neskugne y hoggdane acá tenemos las direcciones de los combates entre macarizca acá tenemos la zona de marcarizca y uro sainé toda esta zona está ahora con feroces combates en esta área vamos a ver qué nos dicen los reportes acá tenemos el último reporte que nos llega antes del cierre de la mesa informativa del canal nos dice que intensos combates continúan en la dirección de saporice a pesar de que los combatientes rusos no se desaniman las fuerzas armadas de ucrania están presionando desde el norte de la cornisa de breminca y en la línea de control que pasa por la sección como te dije de macarizca toda esta área hasta el área de uro sainé acá tenemos macarizca y uro sainé lo que ciertamente dice el reporte entonces por acá están presionando fuertemente las tropas ucranianas hacia estos sectores y esto también lo decíamos anoche incluso hacia el área de novodonetsk que acá al este de esta entrada por parte de las tropas ucranianas esta noticia está en desarrollo vamos a seguir esperando que evoluciona y pues para mañana seguramente tendremos algunos datos si hay alguna actualización trataremos de dejarlo en el canal como si hacíamos en la noche de ayer bueno dejamos esta zona espero que esté suficientemente claro en el mapa repito intentamos dibujar lo que es el río que divide todos estos pueblos nezcúgne blanco danne el área de estorosebe macarizca y más al sur el área de drossainé ok y esta es la cornisa de la que tanto se habla en los informes las hemos detallado para todos ustedes esta cornisa es dominada por las tropas ucranianas en toda esta área hasta esta zona ok hasta esta zona y las tropas rusas dominan desde el área de enes cune todo esta área hasta el sur en el área de macarizca bueno espero que hayamos tenido bastante claro esta situación tenemos un reporte que nos indica lo siguiente en el área de la cornisa de bremís que seguimos hablando de la cornisa los ataques de la aviación operacional táctica del ejército esto un reporte del ministerio de defensa ruso atención para que no nos confundamos infligieron una derrota en las acumulaciones de mano de obra y equipo de la primera brigada separada del presidente de ucrania la 110 brigada de defensa territorial y la 72 mecanizada y las brigadas de tanques número uno de las fuerzas armadas ucranianas en las áreas de los asentamientos de novodones que acá tenemos el área vamos a pinchar acá de nuevo que se me fue acá lo tenemos a el área de novodones que acá lo tenemos todo esta área novodones que me escume que ya lo hemos mencionado estado se ve que está acá en zona gris y el área de el área sur en el área cerca de macarizca allí nos cuenta ese reporte del ministerio de defensa ruso que han derrotado a una serie de brigadas ucranianas en este sector bueno dejamos esta zona vemos que la artillería rusa estuvo activa en el área de un le dar igualmente en sólo tan iba no bucra inca echar tarque un poco más al oeste en el área de novo silka y novopol ok más al norte y quiero mencionar te vamos a revisar acá hubo ataques en el área de levagne recordemos que las fuentes pro ucranianas nos dicen que esta zona esta zona de levagne está en zona gris todo esta zona ok nosotros seguimos teniendo como zonas dominadas por las tropas rusas estas son hasta que no ven una confirmación visual de esto bueno las tropas ucranianas nos dicen que están atacando hacia la dirección de haber brillo tino brillo tino es esta área que tenemos acá en manos del ejército ruso hasta ahora dice el informe sin éxito en esta área y quiero confirmar lo de la zona de neskugne vámonos a la fuente pro ucraniana acá la tenemos la fuente de deep state nos marca que ciertamente fíjate ciertamente los ucranianos están entrando hacia blanco dan y toda esta zona no lo hacía macarivka no lo muestran como zona crisis fíjate toda esta zona ok no lo muestran como zona gris y posiblemente se hayan retirado los rusos de estas áreas que nosotros marcamos todavía en rojizo y nos muestra atención nos muestra el área de neskugne acá tenemos el área de neskugne todo esta área en gris con lo cual posiblemente sea cierto que las tropas según lo muestran los últimos informes que las tropas rusas hayan desalojado a las tropas que fueron a sacarse la foto en neskugne de allí a las tropas ucranianas por esto lo tienen en zona gris ok bueno dejamos entonces esta zona aclarado el término vamos a revisar lo que les decía en el área de levagne fíjate todo el área del asentamiento de levagne lo tienen estas fuentes pro ucraniana en zona gris vamos a nuestro mapa vamos a seguir en nuestro mapa y vamos a ver qué otra situación vemos en el área de esa policía luego de los enfrentamientos sin éxito en el área de levagne seguimos en el área de orejo al sur de orejo tenemos un reporte que nos dice con el apoyo masivo de la artillería las fuerzas armadas ucranianas avanzaron sobre robotino también intentaron pasar al pueblo de priutino ya lo vimos desde levagne acá está el pueblo de robotino ok toda esta área que vemos acá pero no hay éxito en estas áreas que siguen incluso llegando los vídeos de vehículos por ejemplo acá tienen un vídeo sobre vehículos de fabricación estadounidenses de los max pro incendiados en el área de la línea de colisión acaben el vídeo incluso vamos a ver un vídeo sobre el ataque de helicópteros a 52 sobre vehículos blindados bradley también de fabricación occidental estos cazadores estos lagartos helicópteros rusos son muy vistos y muy activos ahora en en horas nocturnas y cazan prácticamente estos blindados de fabricación occidental bueno seguimos mientras vemos los vídeos vamos a la zona de los crove donde siguen los enfrentamientos en esta área nos dice que en la dirección de esa policía de las tropas ucranianas realizaron operaciones de asalto en las áreas de piatiyaki ok acá tenemos el área de piatiyaki vamos a mostrárselo toda esta área desde los crove desde canyans que acá tenemos incluso este vídeo que nos muestra la confirmación de estos intentos de avance del ejército ucraniano hacia las áreas dominadas por el ejército ruso piatiyanki y el área de ser yanqui que es esta que tenemos acá estos dos asentamientos están siendo atacados con artillería masiva del ejército ucraniano y luego pasa la infantería tratando de avanzar en estas áreas bueno siguen estos asentamientos como lo dice en manos del ejército de la federación rusa hasta esta hora bueno seguimos avanzando vemos que la artillería rusa estuvo activa en canyans que mali chervaki orejo malatov marcha bilogir ya el saliste igual y pole donde se esperan nuevos ataques desde esta línea se siguen acumulando tropas ucranianas en esta área de igual y pole tenemos en el área vamos a revisar en el área de quirove un centro de comunicación de la brigada mecanizada 65 de las fuerzas armadas ucranianas fue destruido en este asentamiento de quirove tenemos reportes para esta área que nos dice lo siguiente escúchese bien las pérdidas totales de las fuerzas armadas de ucrania en estas áreas llámese las áreas desde toda la línea de colisión de contacto en el área de zaporizzi y el sur de donietz nos dice que por día ascendieron a 50 militares ucranianos 11 tanques incluidos leopard 3 leopard a 17 vehículos de combate infantería 16 vehículos blindados de combate 4 vehículos de transporte un sistema de misiles anti aéreo stormer un vehículo de combate fabricado en gran bretaña así como un sistema de artillería m triple 7 fueron destruidos o golpeados en esta línea de contacto el ejército ucraniano bombardea las zonas de top mac y molo chance esto en la retaguardia rusa vamos a revisar en el área de gerson en la región de gerson otro avión mire muy cerca ya son cuatro los aviones derribados en esta área de babine de solotabalca y ahora en el área de osoroca ok bueno nos dice que un avión su 25 de la fuerza aérea ucraniana fue derribado por defensa aérea rusa en el área de osoroca al noreste de la región de gerson vemos ataques con artillería en varias zonas por parte de la de las formaciones ucranianas y las formaciones rusas bombardean el área de gerson nos dice el reporte que en esta dirección como resultado del daño de fuego las pérdidas de la fuerza armada ucraniana ascendieron a más de 30 militares ucranianos dice nos dice también que un vehículo de combate del sistema de misiles antiaéreos osa akm fue destruido y una montura de artillería autopropulsada bosdiska también en esta zona así como un obús insta ve bueno seguimos subiendo en esta zona de gerson vamos a revisar tenemos una información sobre el ataque con drones marinos ucranianos a un barco el barco priasov en el mar negro el barco priasov un marco un barco de reconocimiento ruso fue atacado según el ministerio de defensa ruso hasta por seis drones acá comienza un vídeo donde nos muestran el ataque a uno de estos drones por parte de la artillería de este barco nos dice el el informe que hoy alrededor de la 1 y 30 ahora de moscú las fuerzas armadas de ucrania intentaron sin éxito atacar el barco priasov de la flota del mar negro que lleva a cabo las tareas de monitorear la situación y garantizar la seguridad a lo largo de la ruta del gaseoducto turquistrin y el oleoducto blue stream ok en la parte sureste del mar negro esto está más o menos a unos 300 kilómetros 300 kilómetros y más o menos de suroeste de sebastopol bueno esta es la información vámonos a la región de donietz marinka siguen los feroces combates en los intentos de asalto por parte del ejército ruso en el valle marinka siguen sin éxito al igual que en el área de severní esto en al sur oeste gata severní al suroeste de abdica sin éxito en esta área vamos a revisar que tenemos por acá tenemos un reporte que para toda esta zona de dones desde marinka subiendo hasta la zona del todo el frente de batmuth nos dice que durante los combates fueron destruidos hasta 310 militares ucranianos abatidos heridos dos tanques dos vehículos de combate de infantería de dos vehículos blindados de combate dos automóviles tres camionetas dos buses cinta b y un obús de 30 destruido en toda esta zona repito desde marinka o novo mihailivka pasando por marinka abdica y todo el frente de batmuth bueno vamos a revisar los los notificaciones más importantes en toda esta área en el área de abdica en exactamente en el pueblo de las toquines allí se destruye un depósito de municiones de la brigada 53 mecanizada de las fuerzas armadas ucranianas en las toquines al oeste de abdica el ejército ucraniano bombardea la zona de horlovka bombardea donietz bodiani y el área de opine acá al suroeste de abdica seguimos subiendo vamos al frente de artiemoc o batmuth el ejército ruso bombardea mire el ejército ruso ha estado muy activo bombardeado en estas zonas de hecho hace unos dos días hicieron acciones de asalto en el área de pingdine ok bueno esperemos mayores detalles sobre esto en el área del frente de batmuth vamos a ver ahí acciones de asalto en el área de bogdanosca acá tenemos el reporte al noroeste de batmuth acá recordemos tenemos el área de batmuth acá tenemos toda esta área nueve meses tuvieron las tropas rusas capturando esta ciudad bueno nos dice que las tropas rusas intentaron contraatacar en la dirección de bogdanosca acá tenemos la dirección de bogdanosca pero no tuvieron éxitos en esta área al igual que en la zona más al norte de bc le acá tenemos el área de bc le al norte de soledad acá tenemos el área de bc le y acá tenemos el área de soledad ok para que se entienda bueno la artillería así la artillería rusa estuvo muy activa a lo largo de todo este frente atacó la zona de milagora pretes dini acá en pretes dini tenemos que se ataca el cuartel de general de la décima brigada de asalto de montaña de las fuerzas armadas ucranianas también se ataca el puesto de observación de la tercera brigada de asalto de el ejército ucraniano fueron alcanzados cerca del asentamiento de pretes kine bueno en el área de ibanis que en esta área acá se destruye un depósito de municiones de la brigada 63 motorizada de las fuerzas armadas ucranianas hubo ataques en el área de calinina igualmente novomarkov o recobo basilica nico forica en el área de rayos alessandrovka allí veamos se atacó también en un puesto de observación de las fuerzas armadas ucranianas y todo el área de ciber fue atacada digamos rostolovka el área de es vanivka berkokanslansky espirne y la propia ciudad de ciber poco más al norte ya en el frente de krasnini mantenemos reportes que nos dice lo siguiente que para las áreas de nes que acá tenemos nes que tors que vibro va y la zona forestal de la cual te dimos un vídeo el día de ayer sobre el ataque con sistemas de desminado u r77 puedes ver el vídeo de ayer nos dice que para esta zona en el último día 50 militares ucranianos fueron abatidos heridos dos tanques un vehículo de combate de infantería tres vehículos de transporte una montura de artillería autopropulsada voz disca dos obuses de 30 y un obús de 20 fueron destruidos o golpeados durante las últimas hostilidades en esta área un grupo tenemos un grupo de rg cerca del área de tor que repito en el frente de krasni limán ya en el frente y finalizando en el frente de cupians acá tenemos un reporte que nos dice que para las zonas de krasni perví o krasni perche nos dice también que para las zonas de cinquica tabaica y para las zonas de kotilerovka acá tenemos kotilerovka arte mosca acá tenemos un poco más abajo arte mosca nos dice ivanovka ok estar ivanovka nos dice que las pérdidas de las fuerzas armadas ucranianas ascendieron a 30 militares ucranianos abatidos o heridos dos camionetas montaje de artillería autopropulsado crack que como todos sabemos de fabricación polaca un obús m 109 paladín que son fabricados también en el norte así como un obús de 20 fueron destruidos durante las últimas 24 horas en toda esta área tenemos algunos grupos de rg que fueron destruidos cerca del área de novo mils bueno tenemos también una información importante que sale hace poco o pocas horas sobre el intercambio de prisioneros no no logramos obtener detalles del lugar del intercambio ni algunos otros detalles sobre este intercambio lo que sí se nos dice que fueron 95 soldados ucranianos devueltos y 94 soldados rusos devueltos a la federación que fue este intercambio de prisioneros no tenemos el lugar exacto bueno en la información más importante del día señores es el cambio de posiciones del ejército ucraniano y del ejército ruso en el área de neskune mucha información ha circulado sobre este tema pues esperamos que este vídeo haya sido de agrado para ustedes y hayan aclarado completamente lo que está pasando en esta área de neskune en la cornisa de bremica que hemos dibujado para ustedes toda esta área oscurecida es la cornisa de bremica que da ventaja por la altura altura que tienen los la artillería rusa para bombardear toda esta zona de neskune blanco danne estado sebe y el área de el área este de marca rica donde intentan avanzar las tropas ucranianas ok bueno esto ha sido todo acá te dejo los informes de cada uno de los bandos para tu información y manejo de las estadísticas bando ucraniano y el bando ruso nos vemos mañana feliz fin de semana feliz domingo ya para todo pásenla bien cuídense mucho